Buenas de nuevo y aquí estoy en el mismo sitio de antes, con mis montones de oro, montones de piedra y sin diamantes, así que decidí salir de esta mina, si lo logro, y volver a mi mina vieja para encontrar mi tesoro con los diamantes perdidos. Si es que recuerdo donde la escondí y si es que aún no los ha sacado nadie, por ejemplo, yo mismo. Y ahora me vais a tener que perdonar porque me voy a perder. A ver, ¿dónde está la base que me monté? Esto no tiene mucha pinta de ser mi base, pero bueno. ¿O sí lo tiene? No, no lo tiene, porque aquí maté esqueletos. ¿Cierto? Y aún sigo oyéndolos. Están arriba de mí, creo. Bueno. Ballstuit, como dice un jugador de Minecraft que me inspiró a crear estos vídeos, esta serie. Lo que iba diciendo antes, si podéis, me haríais un gran favor si pasáis estos vídeos a vuestros amigos o lo que sea y los compartís para atraerme más suscriptores y demás. Porque siempre es agradable ver que aprecian tu trabajo, por muy malo que sea. Vaya, vaya, vaya. Me he perdido. Esto es inmenso. Ya paso de iluminar esto y todo porque es que es inmenso. Si, antes estuve aquí. Aquí es donde comento lo del excreto. No digas, ya estoy dando vueltas. Seguramente vosotros sí que os acordaréis de cómo salir de aquí. Porque podéis ver los vídeos otra vez y tal. Ah, 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 ya me acuerdo. Por ahí. Y veo a un creeper. Cáete. Cáete. ¿Cómo te lo tomas eso, eh? Estás muerto. Inútil. En fin, lo que decía. Seguramente estaréis sellando vuestras pantallas, gritándome que la salida no es por ahí, es por ahí. Pero yo soy un profano en cuanto a orientación. Aunque en realidad tengo una orientación bastante buena generalmente. Solo que, a veces, cualquiera puede perderse. Supongo. No me intenta autojustificar para nada. Bueno, le he hecho un vistazo. O no, porque hay un montón de esqueletos. Ajá, por fin. Esto es. Sí, señor. Pero, 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 pero. No me acuerdo cómo salir de aquí. Ah, claro. Esa parte. Sí. Aquí estaba, o no. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dejaré esto abierto por si alguien quiere meterse al juego. Ahí se ha muerto un creeper. Ah, claro. Me acuerdo que me comentó el colega mío que le había matado a un creeper ahí. Y dejó su pólvora. Ah, yo, sin embargo, paso de explorar esa zona. Si no, que vuelvo a la superficie. ¡Hurra! Vaya, no me acordaba yo de esto. Pensaba que estaba más cerca de la salida. Pero veo que no. Obviamente, aunque no me acuerdo de nada. Esto es la salida, porque hay unas. Unos peldaños. Peldaños. Supongo. Artificiales. Y me acuerdo un poco de esta catarata que tanto me gustó. Que no quise bloquear. Y de poco más. 42 lápiz lazuli. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué susto me diste, colega! ¡Ah! Bueno, espero que os haya gustado mi mini aventura en las profundidades. Y... Oigo un creeper. Sí, definitivamente es un creeper. Porque no hace ningún otro ruido. Solo los pasos. Y es que los creepers solo suenan sus pisadas cuando caminan sobre gravilla o tierra. Así que supongo que está ahí arriba. No, quiero comprobarlo. Lo que decía. Espero que me dejéis vuestros comentarios con sugerencias, impresiones. Decidme qué tal os parecido mi técnica de combate. O su total ausencia, más bien. Y es de noche. Pero como somos unos valientes héroes. Y no veo lo que es eso. Creo que solo es piedra. Cogeremos toda nuestra voluntad en un puño. Y saldremos corriendo a Drunkwell. Que nos persigan los creepers, si quieren. Jerónimo. Oh, ningún creeper. Pero supongo que eso sí que era uno. Lo que escuchaba antes, digo. Y encima la noche acaba de empezar. Vaya, alguien ha dejado la puerta abierta. Esa no me gusta. En fin. Voy a dormir en Drunkwell y... Y... Volveré a mi poblado. A mi mina. Mi mina. Sí, parece que todo está en orden. Aquí no. Oh, aquí sí. En la enfermería. Buenos días. O buenas mañanas, más bien. Así que... Me dirijo al... ¿Qué era? ¿Oeste? ¿Ahora estoy en el este? Sí, al oeste supongo. Podría hacer una brújula. Sí, voy a hacer una brújula y... Y un reloj, ¿por qué no? Ah, no tenía nada cocinando. No. Nada. Así, pues... La brújula es muy fácil de realizar. Me haré dos por una razón que os explicaré posteriormente. Simplemente pones cuatro bloques de... Metal y... Un bloque de... Redstone o del medio. Podría comerme... Un... Trozo de carne. Y además... Quería hacer un... Reloj. Pero no tengo oro fundido, así que paso. Voy a dejar un par de cosas aquí, por si alguien quiere cogerlas. Sí. Sí, también esto. Y un hierro, tampoco lo quiero. Lo demás me lo quedo. Y ya estoy listo para partir a mi poblado. Ahora que lo pienso no tenemos ningún nombre para el poblado. Podríamos ponerle algún... Nombre. Básicamente. Propongo llamarlo... Póblado. No, Poblado no. ¿Lo llamamos Eusebio? Hola, ¿de dónde eres? Yo soy Eusebio. ¿Y tú? Sí. Eusebio. Suena bien. Repito que hay un vídeo... Un vídeo... Guía turística. Buah. Vídeo guía de... ¿Cómo es Drankwell por dentro? En mi canal, si queréis verlo... Podría dejar un link, pero no puedo hacerlo porque me da pereza. Simplemente buscad mi canal, es mi primer vídeo de Minecraft. Justo antes del capítulo piloto de esta serie, que es bastante aburridillo, pero... Ahí está. Podéis ver los orígenes de... Este let's play... Juguemos Minecraft. En fin, eso. Anda. El puente cutre de... Tierra que hice antes... Está floreciendo. La maravilla de la vida. La flora minecraftiana en todo su esplendor. Como veis, la brújula no señala ni al este, ni al oeste, ni a los chunks aleatorios. Hay un creeper ahí... En su minicueva. No sé si expliqué lo que es esto. Esto es un error de chunk. Un chunk, o chunk, como queráis, es un trozo de Minecraft que se genera de forma aleatoria. Y los servidores online suelen tener errores con los chunks, estos, o chunks. Que son errores temporales, por suerte. Esto no se va a quedar así siempre. Más bien cuando reinicie o bien mi juego o bien el servidor, todo volverá a la relativa normalidad. No me acuerdo qué estaba diciendo antes. Se me olvidó. Vaya, lo siento. Si era algo importante, preguntádmelo en los comentarios. Dos flores gemelas y sus amigas gemelas también. Ah, ya me acordé de lo que decía. Las brújulas. Las brújulas no señalan ni al norte como las verdaderas ni a nada. Lo que hacen es señalarte tu punto de spawn original. Y el mío, como os acordáis, fue... vaya... Pues es el lago en frente de... En frente de... El puerto, nuestro muelle. Y ya veo caras conocidas, por así decirlo. Es la cabaña de Aldaelt. Justo detrás estará mi... propia cabaña. Aún no lo arreglo. Vaya. Sí, ahí está mi casa. Hogar dulce hogar. No me han roto nada. Ah, sí, a primera vista. Oh, sí. Sí, un trocito me han roto. Vaya, vaya. A la gente le encanta merodear por ahí. Uf, soy malísimo soltando. Sí, soy malísimo soltando. Bien, ya subí. Sí, se han cargado un trocito. Lo demás parece intacto, así que... Bajaré. Supongo que este vídeo ya es muy largo, pero no pienso cortarlo de momento porque... Os quería enseñar un par de cosas más porque antes me comentaron que han cambiado un montón... Eusebio, el poblado. Eusebio a partir de ahora, por supuesto. Han metido un montón de cosas nuevas y... Aparte de la carretera que creo que ya enseñé. Vaya. ¿Qué es eso? Vaya, vaya, vaya. No parece natural. Impresionante. Sí, no es natural. Es una trampa de Andy, supongo. Como puedo ver, no finalizo su castillo todavía. Aunque es una buena idea. Yo en su lugar ya lo finalizaría todo. Bueno, primero bajo mi mina, que la salida más próxima es esa. Ya lo comenté en el capítulo piloto de esta serie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego cuando salgo de la mina, os enseñaré, y a mí también, los cambios. Oh, me acuerdo cuando hacía este pasadizo. Paso justo por encima, por debajo de la mar. Y siempre se acababa inundando mi mina. Aquí, por ejemplo, se ha inundado. Y, en fin, me costó bastante hacerla. La hicimos entre dos personas. Yo y Kata, creo. Sí. Buenos tiempos. A principios de junio, estaba de selectividad yo y... No tenía mucho tiempo para Minecraft, pero clandestinamente le sacaba un par de minutos cada día, cada tarde. E intentaba hacer algo. Bueno, ahora lo importante es encontrar mi refugio subterráneo. Ahora, ¿qué es donde guardé mi secreto? Mi tesoro secreto. No me acuerdo dónde estaba. ¿Tan abajo? No. Eso seguro. Esto es la bedrock. La piedra que no se puede romper. Aquí no. De ahí vine. ¿Esto qué es? Ah, una zona bloqueada. ¿Por qué? Sí, está iluminada. Bueno. La voy a abrir. Ah, no. Es un puente. Vale, ya entiendo. Aunque no sé por qué... Está tapeado aquí, entonces. Ah, vale. Ya veo por qué. Pero... ¿Qué sitio es este? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Y... Mis reflejos me fallan también. Uf. Casi muero. Vaya, vaya, vaya. Alguien ha estado jugando con fuego, literalmente. Ahora entiendo el porqué de todo esto, de este lío. Vamos. Desaparece. Vamos. ¿Quieres? No quiere desaparecer. ¿Por qué? Ah, bien. Ya desaparece. Vaya, vaya, vaya. Esto... Me desorientó también. Mi... Refugio. Ah. ¿Pero qué es esto? Un montón de trampas subterráneas. Una esvástica. Esto es nuevo. Esto no es mío. Supongo que es de Andy. Creo que me comentó que estaba haciendo algo así aquí. Lo siento si te has roto algo. Pero... No me lo esperaba. Allá arriba está la salida, supongo. Yo no quiero la salida. Yo quiero mi refugio. Pero ahora me he perdido definitivamente. ¿Dónde está mi refugio? No sé ni dónde está la salida ahora. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya me oriento un poco. Uf... Esto es muy... ...liante. Uf... 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 Uf...